El abuso de poder y la violación de derechos. Con el tema del régimen de excepción, pues nosotros desde el inicio no estábamos de acuerdo. No es necesario el régimen. Sobre esta nueva prórroga, novena, perdón, prórroga del régimen de excepción, nos mantenemos como desde un inicio, con un voto en contra. Yo no puedo estar avalando un régimen de excepción, por lo menos a título personal no voy a acompañar esta votación. Ustedes no votaron nuevamente, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Así es, no votaron. Votamos en contra. Es más, votaron en contra, no fue abstención. No, votamos en contra. Votaron en contra. Hemos votado en contra desde el inicio. Desde el inicio, desde la primera prórroga. Desde la primera prórroga, sí. Pero también me pronuncié en contra del inicio del régimen de excepción. Yo no voy a votar por ese régimen. Ya tenemos ocho prórrogas en la Asamblea Legislativa de un régimen que busca justamente limitarle derechos a aquellos que no tienen nada que ver con estructuras criminales. Para que empleo régimen de excepción, aquí estamos en pie de lucha. Régimen de excepción, ¿debe seguir? No, creo que no. El tema del régimen de excepción, ya creo que ya lleva un poco cansado para la población salvadoreña. Al final la seguridad no se come. Siempre he repetido que no es necesario un régimen de excepción. Tenemos que salvar el país, va un despeñadero. ¿Está de acuerdo con el régimen de excepción? Esa pregunta en todas partes nos la hacen. Y me dicen, ¿y usted votaría por quitar la ley de excepción? Y yo les digo que sí. ¿Lo quitaría? Sí, la suspendería. Es obligación del gobierno levantarlo. Lo que dije ahí es que si es necesario, que nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. ¿Y por qué no han quitado todavía el régimen de excepción? No es necesario un régimen de excepción. Es una medida que causa daño a la sociedad. Si encontramos todavía el régimen de excepción, va a ser nuestra obligación en este momento quitarlo. Lo tenés que quitar el régimen de excepción porque te está haciendo daño a la economía nacional. Bueno, para el régimen de excepción he votado en contra. Nuevamente he votado en contra. ¿Eliminaría el régimen de excepción? Sí, está todavía. Es una decisión que vamos a tener que tomar si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo. Solo le dejo un recordatorio. Cuando se acabe el poder, se abren las puertas de las cárceles. Libérenlo ya. Libérenlo ya. ¿Y entonces el panorama para el presidente pudiera ser complicado si la asamblea le queda...? Mira, acordate que los diputados toman posesión el primero de mayo. ¿Verdad? El dictador tomaría posesión el primero de junio. ¡Guau! Hay 30 días. 30 días ahí. En ese espacio tienen que destituirlo. Y sería presidente en segundo lugar. Sería ilegal. O sea, que aquí el presidente ilegal, con ese fraude y con todo, va a ser el segundo. Ese es el presidente. Ese es ilegal, el legítimo. El que quede en segundo lugar. Claro. Porque si Bukele es primero, él es ilegal. Él es inconstitucional e inmoral. O sea, que después de las elecciones del presidente, si él queda en primer lugar y hay otro que queda en segundo, luego vienen diputados y los diputados quedan, no le queda favorable a Bukele, estos diputados pueden, el 1 de mayo, desconocer al presidente. Así es. Y nombrar al presidente al que quedó en segundo lugar. Que es ilegal. Así. Así es fácil. Que según tu posición sería Joel. Sería Joel Sánchez, sí. Él sería el presidente de la República. ¿Y esto no le cree inestabilidad al país, Ronald? Bueno, pero que más inestabilidad que la que tenemos, Julio. Si tenemos el poder concentrado en una persona. ¿Ah?